Los restos del empresario Douglas Tompkins llegaron a Puerto Mono en un avión de la empresa Aerocort luego de su fallecimiento tras sufrir un accidente cuando practicaba kayak en el lago General Carrera en la región de Aysén. El cadáver fue trasladado desde el aeródromo La Paloma a Puerto Varas, específicamente a la sede de la fundación Pumalín creada por el fallecido Tompkins. Gracias por ver el video.